Estos días se está hablando mucho del impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Qué está pasando con este impuesto? Pues en resumen lo que está pasando es que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pretenden desactivar el potencial recaudatorio del impuesto. El impuesto sobre las grandes fortunas es un impuesto paralelo al impuesto de patrimonio, pero que permite incrementar los tipos, es decir, la cantidad, el porcentaje de patrimonio que tienen que tributar las personas con más recursos de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que han hecho el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista? Para presentar normas forales en los tres territorios que dejan los tipos del impuesto sobre las grandes fortunas en el mismo nivel en el que están los tipos del impuesto de patrimonio. Por lo tanto, no se recaudará nada más. Con las normas, las propuestas de normas que nos han presentado, apenas 60 personas de toda la comunidad autónoma vasca pagarán este nuevo impuesto y la recaudación de este tributo no llegaría ni a los 3 millones de euros. Por tanto, pensamos que hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que enfocar el debate sobre este nuevo impuesto desde la búsqueda de una mayor progresividad fiscal, es decir, solicitar un mayor esfuerzo a la hora de pagar impuestos a las personas que más dinero tienen. Por eso, Euskal Herria Bildu presentará en las juntas generales de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca enmiendas a las proposiciones de normas forales que han presentado los gobiernos de los tres territorios. Enmiendas en las cuales proponemos que el impuesto sobre las grandes fortunas tenga aquí los mismos tipos que ya se aprobaron en Nafarroa. ¿Por qué? Para recaudar algo más de dinero y para reproducir esos consensos que ya se dieron en Nafarroa, donde el Partido Socialista y el Partido Nacional de Sabasco aceptaron que los tipos fueran mayores que los que existían previamente. Estamos a las puertas de un importante debate fiscal, de una reforma fiscal que debe ser integral y progresiva. Y por tanto, creemos que es un ejercicio necesario de pedagogía que el impuesto de las grandes fortunas se implante con todo su potencial. Gracias.